¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Gondina. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender. Recuerden que nos encontramos en el cuarto bimestre. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Chicos, el día de hoy les he traído un tema nuevo relacionado a las oraciones. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de las oraciones unimembres y bimembres? Muy bien. ¿Y por qué se dividían de esa manera? Porque eran de manera sintáctica. Vamos a conocer otro tipo de oraciones. Observen la siguiente imagen. Y dice así. Tengo hambre. ¿Vamos al cangrejo cascarudo? ¡Qué buena idea, Patricio! Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué expresa cada oración? Tengo hambre. ¿Una duda, un deseo o una afirmación? Expresa una afirmación. ¿Vamos al cangrejo cascarudo? Eso expresa una pregunta. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Por los signos, ¿sí o no? Muy bien. ¡Qué buena idea, Patricio! Y esto expresa una exclamación. Porque está expresando un estado de ánimo. Muy bien. A este tipo de oraciones que hemos conocido hoy, las vamos a conocer más detenidamente. ¿Por qué? También se le conocen como clases de oraciones según la actitud del hablante. ¿Qué quiere decir eso? Según cómo la persona va a emitir la oración. Por ejemplo, se pueden clasificar en oraciones enunciativas. Son las que empleamos para afirmar o negar algo. También se llaman informativas. Por ejemplo, la primavera llegó. O puede ser también yo iré al colegio porque está informando. Esa sería una oración enunciativa afirmativa. Y también podría ser enunciativa negativa. Recuerden, podría ser yo llegué temprano al colegio porque estoy informando. O yo no llegué al colegio porque estoy informando pero de forma negativa. Muy bien. Ahora vamos a conocer a la siguiente. Oraciones interrogativas. ¿Cuándo es una oración interrogativa? Sirve para preguntar. Van entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿Llegó la primavera? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? Eso de ahí se llama oraciones interrogativas. Son aquellas que utilizan el signo de interrogación. Son fáciles de detectar. Recuerden otra vez, en las interrogativas podemos encontrar muchas preguntas. Asimismo, en las enunciativas se puede encontrar información de forma afirmativa como de forma negativa. Muy bien. Vamos a seguir conociendo más oraciones según la actitud del alante. Continuamos. Oraciones exclamativas. Expresan sentidos, sentimientos como la alegría, la tristeza, la admiración. Por ejemplo, ¡Qué hermoso día! ¡Que vivan los niños! ¡No hay clases! Ahí está. Todo lo que expresa alegría, tristeza, admiración, y además llevan signos, se llamarán oraciones exclamativas. Tenemos la cuarta, que se llama oraciones imperativas. Son aquellas que expresan orden o prohibición. Por ejemplo, ¡Vuelve a tu sitio, Lucero! Las oraciones imperativas se van a reconocer porque siempre utilizan la coma vocativa. Por ejemplo, ¡Siéntate bien! ¡Siéntate bien, Juan! Ese tipo de oraciones son llamadas imperativas. Son las que ordenan, las que ordenan. Después tenemos otro tipo de oraciones que se llaman oraciones desiderativas. Es muy fácil de recordar la desiderativa. ¿Sabes por qué? Por el nombre. Mira, dice, Oraciones desiderativas expresan deseo. Se forman con expresiones como ¡Ojalá! ¡Quisiera! ¡Me gustaría! Así comienza. Por ejemplo, ¡Ojalá salga el sol! ¡Desearía un helado! ¡Desearía que se acabe la cuarentena! Eso, todo ello se llaman oraciones desiderativas. Tenemos estas también. Oraciones dubitativas. También es fácil de detectar por el nombre. Son aquellas oraciones que expresan duda. Se forman con adverbios como ¡Quizás! ¡De repente! ¡Tal vez! ¡Posiblemente! ¡Excepta! Por ejemplo, ¡Quizás hoy salgamos temprano! Recuerda que es duda, ¿ya? Dubitativa es duda. Ahora, vamos a ver otro más. Ejercicios. Relaciona las oraciones con su clasificación según la actitud del hablante. A ver. Enunciativa. ¿Qué oración indicará una enunciativa? Recuerda que la enunciativa es aquella oración que informa. A ver, a ver, a ver... Será... Listo. Hugo. Toma jugo. Estoy informando. De forma afirmativa. Vicepuesto aquí. Hugo no toma jugo. Sería también enunciativa, pero de forma negativa. Dubitativa. Dubitativa es duda. Será entonces... Tal vez... Pero vaya algún día. Interrogativa es fácil, chicos. Por el signo de interrogación. ¿Hay algún soltero? Exclamativa. Es aquella que utiliza signo de exclamación. ¡Gol! Desiderativa es aquella que indica un deseo. Ojalá apruebes. Imperativa es la que indica una orden. Págueme la renta, don Ramón. Muy bien. Está muy sencillo, ¿sí o no? Escribe dentro del paréntesis la clase de oraciones según la actitud del hablante. A ver. Quizás lleguemos temprano. Quizás... Quizás... Estoy dudando. Por lo tanto, será... Oración dubitativa. Ojalá gane el torneo. Ojalá. ¿Qué estoy haciendo? Una oración desiderativa. Estoy deseando porque todavía no se ha realizado. La desiderativa se utiliza mucho cuando hablamos en tiempo futuro, porque todavía no se ha realizado. ¿Me prestas un sol? Será una oración interrogativa. No recibí ningún mensaje. Es una oración enunciativa, pero de forma negativa. Deja un comentario en mi mula. Será imperativo porque estoy mandando, porque estoy ordenando. Deja un comentario en mi mula. Muy bien. Está muy sencillo, ¿sí o no, chicos? Bueno, aquí te dejo un cuadro para que tú lo puedas copiar. Tú bien sabes que ni bien recibas el video, te damos como tarea, o te doy como tarea, realizar un esquema o resumen de la clase de hoy. Y esto es justamente el resumen o esquema de la clase de hoy. Clases de oraciones según la actitud del hablante. O si no, oraciones, clases de oraciones semánticamente. Enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. La iniciativa es aquella que informa una idea. Recuerda que puede ser de forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, ayer visitamos el museo arqueológico. Interrogativa, pregunta sobre algo. Suele ir entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿ya has visto esa película? Exclamativa. Expresa, expresa alegría, sorpresa, miedo. Van entre signos de admiración o exclamación. Por ejemplo, iremos todos a París. Recuerda que la exclamación siempre va a expresar un estado de ánimo. Imperativa. Expresa un orden o mandato. Por ejemplo, firme usted el recibo de la compra. Recuerda que tiene que ser un mandato u orden. Dubitativa. Expresa una duda. Suele empezar con las expresiones tal, vez, quizás. Por ejemplo, tal vez vayamos en avión. Recuerda, dubitativa es duda. Desiderativa. Expresa deseo. Algo que todavía no tenemos. O sea, en el futuro. Ojalá vuelvas pronto. Muy bien. Está muy sencillo. Solamente me queda decirles entonces, gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Recuerden que tenemos tarea. En el cuaderno, realizar la hoja de aplicación que ahora te voy a mandar. Y también realizar un resumen o esquema del tema de hoy. La hoja de aplicación en este video te la voy a explicar. No tengas ningún problema. Igualmente, nos vemos chicos. Adiós. Bueno chicos, aquí una parte de la hoja de aplicación. Dice, escribe dentro del paréntesis la clase de oración según la actitud del hablante. Quizás lleguemos temprano. Quizás estoy dudando. Por lo tanto, será oración dubitativa. Ojalá gane el torneo. Ojalá. Estoy pidiendo un deseo. Será desiderativa. Tú vas a hacer lo que falta. Dice, lee el siguiente texto. Luego señala la clase de oración en las líneas. Por ejemplo, el 1. ¿Qué es el 1? ¿Cuál sería el escondite de logro? Será una oración interrogativa. Y así vas a tener que hacer con todas ellas. Ahora vamos a la siguiente página, que es la continuación de la hoja de aplicación. Reescribe las oraciones en forma imperativa. O sea, en orden. ¿Cómo vas a hacer esto? Ojo, no quiere decir que en orden, sino en forma de orden o mandato. Listo. Rosa no limpió la mesa. Entonces, ¿cómo le dirías? Rosa, coma, limpia la mesa. Y por ejemplo dirías, Juan, Juan, tiende tu cama. Así, como ordenando. Utilizando la coma vocativa. Escribe un diálogo teniendo en cuenta las clases de oraciones. ¿Dónde está mi mochila? ¿Qué tipo de oración es? Es interrogativa. Aquí voy a colocar una oración enunciativa. Tal vez la escondieron. Aquí, ¿qué tipo de oración he utilizado? Muy bien. Está muy sencilla la hoja de aplicación. Espero que lo hayas entendido. Nos vemos la próxima clase. Adiós, chicos. Chao.